Muy bienvenidos a TVU al Día. Hoy hablaremos de temas del ámbito sanitario. 302 días estuvo en el cargo Arturo San Martín como el director del Hospital Regional de Concepción, uno de los principales recintos asistenciales de todo nuestro país. Año marcado por sobre todo por los problemas como paralizaciones de los paramédicos y sin lugar a dudas todavía los retrasos de la torre del paciente crítico. Eso no es todo. Han pasado ya cuatro directores del Hospital Regional de Concepción en cinco años. Sí, para conversar de esos temas, por supuesto, me encuentro con el director Arturo San Martín. Muy bienvenido. Gracias por estar con nosotros en TVU al Día. Priscila, muchas gracias. Un gusto estar acá. Usted fue director de FONASA 10 años. Director, ¿qué pasó? ¿Por qué 302 días versus 10 años en FONASA si también es el sector público, es el ámbito de la salud que me imagino que usted le apasiona? Sí, claro. Bueno, no son... Obviamente te voy a decir que no son situaciones comparables. Antes estuve en una dirección de servicio también en otro cargo. Servicio de salud alcahuano, ¿cierto? Claro. Entonces, son distintos roles, son distintos puntos dentro de... Y ahí yo... Tiene mucha razón. A mí lo que me gusta mucho es el sistema público de salud, ¿ya? Y en realidad a lo largo de mi carrera y por distintas razones en funciones directivas me ha permitido ir conociéndolo desde distintos ángulos. Yo creo que el sistema público de salud en Chile es una fortaleza, un activo, en fin, que hasta ahora ha sido poco reconocido. O sea, de los años... Creado en los años 50 del siglo pasado, permanece a través de distintas formas de gobierno, distintas situaciones, contextos, pero es en definitiva la herramienta central que ha impulsado el mejoramiento de la salud de los chiles. Y en este cambio de gobierno, porque recordemos que hubo un gobierno de derecha antes, ¿cierto? Después asume nuevamente la nueva mayoría. ¿No le ofrecieron FONASA nuevamente? Porque tenemos a Marta Verne, que hay que destacar también la labor de la doctora, pero ¿no le ofrecieron volver? No, no. Y la verdad que yo me alegro mucho. Ahí sucedió... O sea, primero yo acepté la responsabilidad del hospital regional, porque ahí fue donde tuve, digamos, como la invitación más fuerte, más directa a trabajar. Y en ese mismo lapso, ¿cierto?, se integró la doctora Werner AFONASA, que yo creo que es una excelente profesional, digamos, la mejor que podría haber. Y me ha tocado seguir trabajando con ella de estos distintos roles en este año también, y creo que está haciendo muy buen trabajo. Doctora, hablemos entonces de su renuncia. Usted la oficializó hace, como decía yo, hubo 302 días en que usted finalmente oficializa esta decisión, pero yo recuerdo revisando una nota de prensa, el 26 de marzo se anuncia que usted a partir del 1 de abril de 2014 asumía este cargo. Y yo revisaba la nota de prensa que había mucho ánimo de hacer muchas cosas. ¿Usted siente que se lograron los objetivos en este periodo tan corto? Yo pienso que, efectivamente, aquí en los cambios que hay que hacer en el hospital regional, hay algunos que son como de ciclo inmediato. O sea, ejemplo, podemos hablar más, 60 días lo que era hacer un cambio funcional en la unidad de emergencia, que era la urgencia llegada inmediata. Y luego uno, en un ciclo mediano, que era echar a andar una serie de proyectos grandes y pequeños que estaban absolutamente retrasados, detenidos, donde había en realidad mucha incertidumbre y mucha desesperanza que se pudieran llevar a cabo. Yo creo que eso, ¿verdad? También en este minuto es un ciclo que se ha cumplido. Ciertamente, nivelar, establecer una marcha ya más regular de un hospital de este calibre son por lo menos tres años de trabajo solo en eso, en establecer recuperación y al mismo tiempo echar a andar las líneas de desarrollo que quedaron detenidas justamente por el freno de proyectos anteriores. Usted sintió que críticas, y menciono prácticamente de forma textual lo que dijo el director de Servicios de Salud Concepción, Marcelo Lleven, señalando que en el fondo hubo muchas cosas que se heredaron, por ejemplo, la situación de la torre del paciente crítico que habrían perjudicado en cierta medida los avances. ¿Usted siente que lo que pasó en el gobierno anterior afectó su gestión o estos avances? O sea, de ninguna manera personal, digamos, yo me incorporo a ser director desde el primer día en que soy director del hospital y tomo la situación como está. Ahora es una conclusión transversal que efectivamente en la administración anterior las soluciones que se dieron, sobre todo para el tremendo daño que sufrió este hospital por el terremoto, no fueron las más adecuadas. Es cosa de ver la situación de otros grandes hospitales como en Talca o en Temuco que con daños comparables o tal vez menores y hoy día tienen recuperada su estructura. En realidad la opción de recuperar la torre del paciente crítico, primero no hacerla de nuevo, sino que recuperarla y además ir en una primera, segunda, tercera, grandes etapas, no fue la mejor. Esto fue reconocido incluso por directivos de la administración anterior y obviamente por la de esta. Entonces llegamos a una situación en que, claro, tenemos ese hospital con la situación post-terremoto que en cuatro años no ha variado y se va a demorar cinco por lo que hemos demorado nosotros. Afortunadamente ya estamos al final del camino y en marzo, abril de este año empiezan a establecerse las primeras unidades a funcionar dentro de la torre. Sí, doctor, nosotros no trabajamos en el hospital regional, obviamente. Nos cuesta dimensionar la importancia de esta torre. ¿Por qué se ha dado tanto énfasis en la necesidad de que esta obra termine pronto? Bueno, en grandes trazos tú tienes el hospital regional, hay una tremenda estructura central que nosotros llamamos el monobloc, que es el hospital antiguo, el moderno, pero la zona antigua de los años 40. Luego en los 80 se agregó, como una forma de mejorar y de modernizarla, un edificio que está conectado con estas pasarelas intermedias, que es la torre del paciente crítico. Entonces se ubicó ahí la unidad de emergencia, la unidad de cuidado de atención, los pabellones quirúrgicos. Todo lo que está orientado al paciente más grave y de atención más inmediata. Y eso, paradojalmente, el monobloc, el más antiguo, resistió muy bien el 8-8, pero la torre no. Y hubo que evacuarla completamente con sus seis pisos. Y todas esas unidades invadieron. Uno puede decir, mira, hubo un terremoto y después hubo un tsunami interno en el hospital. Porque los pabellones, las UCI, la unidad de emergencia, todo se fue y se metió adentro del hospital. Entonces es como una casa ocupada, ya, cirugía infantil, el servicio de quemados, todos fueron a ubicarse en otras áreas, en pediatría, en ginecología, entonces apretando todo lo que eran las otras áreas en su normal funcionamiento. Y la unidad de emergencia quedó puesta ahí en el subterráneo, en un zócalo, que une el hospital con el traumatológico. A su vez, uno, con lógica, dice, bueno, pasaron cuatro años. Esto es lo mismo que cuando uno instala, aprovechando el verano, digamos, uno instala una carpa, ya, en su patio que tiene con pastito, y va y después a las dos semanas la saca y ahí todo eso ya no creció nunca más. Y un hospital de esta empergadura y complejidad tiene que tener desarrollo, nuevas áreas, por nombrarte cosas que ahora quedaron, digamos, estamos nuevamente volviendo a pensar en instalar. Trasplantes, trabajo con pacientes complejos, cáncer, formación de especialistas. Bueno, entonces, el impacto, tú vas viendo que el impacto del terremoto es una cadena que detiene, ¿verdad? Un frenazo al hospital en su operación normal y detiene su desarrollo. Así que, o sea, por eso que estos, digamos, cuatro o cinco años que eso va a retardar es un impacto importante. Lo que también yo mencionaba en la introducción es que usted es el cuarto director del hospital Guillermo Gran Benavente en cinco años, cinco años que han sido difíciles también en términos económicos. ¿Usted en su administración recibió sin deuda el hospital o tenía todavía temas pendientes? Estaba en los hechos y en el papel figuraba un hospital y un servicio de salud con deuda cero. La verdad es que eso, y lo dijimos, a mí me tocó hacer una cuenta pública en abril, ya eso era una situación falsa, ya, porque el hospital en diciembre del año 2013 se terminó igual con una situación de endeudamiento de alrededor de 10 mil millones de pesos en déficit. ¿Cómo se hizo la administración anterior para paliarla? Inyectó fondos, ya, y además la administración local del servicio de salud ocupó fondos que estaban destinados a inversiones y a otros proyectos, ya, para pagar esa deuda. Entonces, claro, toda empresa de enero era una deuda cero, pero que es completamente falsa y real e incluso nos perjudicó, ya, el doctor Jenner lo ha dicho, porque en abril, mayo, ya en esta nueva administración ya no pudimos apostular a apoyos del ministerio porque aparecíamos con salud de acero. Entonces, eso es, y en términos reales el hospital regional cuesta al menos 100 mil millones de pesos al año hacerlo funcionar, ya. Yo dije, hecho con mi equipo el presupuesto del año 2015, nosotros planteamos 115 mil millones de pesos. Y dentro de eso, ya, una, una, nos planteamos en abril que a fin de año íbamos a terminar con una deuda de 9 mil millones, que de todas maneras es una deuda razonable para ese volumen de trabajo en cualquier organización. Y la verdad es que dentro de eso, ya, y asumiendo muchos gastos con recursos propios, entre eso y la unidad de emergencia, terminamos solo con un ejercicio de 8 mil 500 millones, ya. Una deuda bastante razonable que nos sacó del listado de los hospitales más endeudados, verdad, de todas maneras, y que no impidió, ya, porque lo importante de la deuda es cuando te impide que tú le pagues a los proveedores y que sigas recibiendo los fármacos, los insumos, ya. En el caso del hospital, no fue nunca, es un motivo crítico, pasamos el invierno, verdad, y se atendieron todas las enfermedades, GES, los cánceres, en fin. Siempre hay muchísimos problemas, lo demás, pero en lo global, verdad, el manejo financiero permitió seguir operando el hospital sin problemas. Y se pudieron financiar mejoras importantes. Nosotros no tuvimos apoyo ni recursos extras para arreglar la unidad de emergencia. ¿De dónde sacaron esos recursos? No tuvimos recursos para apoyar la recuperación y las áreas que estaban pendientes en el servicio de psiquiatría, que fue una de las primeras movilizaciones que tuvimos, además, en menos de 30 días. No tuvimos recursos, ninguna parte de recursos extras para arreglar en las áreas de alimentación, de lavandería, de esterilización, las áreas industriales del hospital. No tuvimos tampoco recursos extras para corregir deficiencias en los sistemas informáticos, que eran de una vulnerabilidad tremenda. En todo eso, estoy hablando de gastos de 70, 80 millones en cada una de las áreas, fuimos haciéndolo con plata de nuestro propio presupuesto. Mientras que, en paralelo, el servicio de salud trabajaba en echar a andar la torre, que ahí sí había presupuestos millonarios, ¿verdad? Y otras obras, como la recuperación del modelo de partos, también contó con otros recursos. Pero estas cosas, las de ciclo corte, las que era urgente hacerlas porque había que mejorar la atención a los usuarios o porque había tremendos riesgos en comunidades para nuestros propios funcionarios, esas las hicimos directamente con ese presupuesto. Entonces, si uno ve así el manejo presupuestario, cumplimos las prestaciones auge en un 99%, ya no se dejó de hacer, y recuperamos áreas críticas en el momento que había que hacerlo. O sea, cuando nosotros asumimos en abril y ya a poco andar supimos que, bueno, la torre de pacientes críticos, la unidad de emergencia, no iba a poder estar lista este año porque primero se dijo, ¿verdad? La Administración Interior lo entregó, mire, esto se va a entregar en agosto, septiembre. Poco rato quedó claro que eso no era posible. Nosotros no podemos pasar otro año, no vamos a pasar otro invierno atendiendo a la gente en la unidad de emergencia en esas condiciones. Así que eso había que hacerlo, y de hecho lo hicimos simplemente en 60 días, entre que se licitó y se entregó. Fue un compromiso que tuvimos con el Intendente, el mismo sitio de la inauguración. Y las obras en psiquiatría, en las áreas industriales, lo demás, se fueron haciendo también, o sea, en el momento que era imprescindible hacerlo. Así es que en eso, si tú ves, es un ciclo corto con logros importantes ya. El hospital, es algo que repetimos mucho ahora al hacer las evaluaciones, el hospital es enorme, gigantesco y es de una intensidad de trabajo. Que todos los que trabajamos ahí, las 3.600 personas, ya viven el día, en el fondo, trabajar un mes o un año en el Hospital Regional de Concepción, como trabajar cuatro en cualquier área. Equivalen a sus diez de bonanza. Casi. Doctor, antes de finalizar este bloque, donde queríamos hablar en extenso de su gestión, como director del Hospital Regional, preguntarle por los conflictos. Usted mismo mencionaba lo del servicio de psiquiatría, que fue una de las aristas de un tema muy complejo, por ejemplo, o incluso huelga de hambre, enfermeros, paramédicos movilizados, y por ahí también la FENAT se estaba pidiendo su renuncia también. Sí, sí, eso ocurrió, ya, y tuvimos estas distintas movilizaciones que yo creo tenían, habían motivos concretos. O sea, en la situación de psiquiatría, ya, habían deficiencias que había que corregir. Lo primero que se mejoraron fueron los sistemas de videovigilancia, en fin, en las áreas, en lavandería, en fin, también tuvimos otro conflicto seguido. Y luego, por la situación de medicina, ya, el servicio de medicina interna dentro del hospital, ya, tiene casi 200 cámaras. Es solo servicio, ya, es un hospital solo, es más grande que cualquier otro hospital de aquí de la zona, más grande que el hospital de Coronel, del área del servicio. Y hay, evidentemente, hay situaciones, por este efecto terremoto, el tsunami que te explicaba, hay una situación del uso de espacio, de ubicar pacientes, que nos ha llevado al extremo de disminuir salas de reuniones, baños, ocupación de pasillos, la coexistencia con familiares, ya. Entonces, eso hizo, por ahí revientan situaciones complejas de asignación de funciones al interior, y eso gatilló ese conflicto. Pero, yo siento que el, la constante en el manejo de todas las, de todas las movilizaciones que yo asumo legítimas, así como todas las organizaciones, los distintos gremios que hay en el hospital, fue que efectivamente nos fuimos, bueno, al punto, a los problemas, y le buscamos salidas, las salidas institucionales que corresponden, lo que se podía hacer, lo que se podía lograr, y establecimos compromisos que finalmente fueron de satisfacción para todas las partes. O sea, hay mucha cosa pendiente, hay mucho que hacer, no va a ser extraño, todos los años vamos a seguir teniendo movilizaciones, hay mucho que corregir tanto en el usuario externo como en el usuario interno en el hospital. Lo escucho hablar y me cuesta entender por qué renunció, director. ¿Por qué se va? Bueno, eso corresponde, digamos, todos tenemos, y aquí te voy a usar la expresión que ya he repetido todo lo que me han preguntado, ya, todos tenemos situaciones personales de familia, ya, que hacen que yo ya, a fin de este año, en fin, empiece a, he tenido una invitación además a trabajar en otros proyectos, siempre dentro del sector, a partir de marzo, y entonces desde esa perspectiva es que tomo esta decisión, sintiéndome además muy tranquilo, muy contento, muy orgulloso en realidad, por cierto lo hecho en este año, que pudiera parecer poquito corto, pero como te digo son como cuatro años en cualquier otra parte. Muy intenso. Y es un momento en que se puede hacer un corte, que se puede establecer una continuidad para que entre una siguiente administración, ya, y se siga llevando, activando la marcha del hospital. Creo que en abril, yo vi un hospital absolutamente, o sea, el hospital siempre funciona, nunca colapsa, siempre sigue atendiendo, pero en su crecimiento, en su desarrollo, un hospital como detenido, desesperanzado, con mucha incertidumbre. Creo que en este año, el trabajo que hemos hecho con la dirección del Servicio de Salud y la dirección del hospital, de algún modo se ha puesto en marcha, ya, la recuperación de la torre ha seguido quemando etapas y ya eso se va a lograr. La recuperación de las áreas de parto y lo demás también, o sea, 30 días más eso va a estar hecho. Y todo lo otro, se corrigió lo de la urgencia, o sea, se le bajó presión a distintas áreas y esto se ha manejado bien. Así que, es como en todas las cosas, tú pones, tienes que mover una locomotora detenida, hay que echarla a andar de poquito, calentarla, echarla a andar de poquitito. Hoy día, yo creo que debería estar en situación de adquirir cierto ritmo y seguir avanzando. Bueno, vamos a seguir conversando con el doctor Arturo San Martín a la vuelta de esta pausa. Esperemos. Ya estamos de regreso en TVU al día. Estamos conversando con el doctor Arturo San Martín, director hasta el 1 de marzo del Hospital Regional de Concepción. Doctora, hablemos de otros temas. Usted me comentaba en la pausa de que usted tiene una especialidad en salud pública. Entonces, usted es conocedor de varios temas y me imagino también algo debe conocer de los proyectos en esta materia de la presidenta Bachelet. Este fin de semana se conoció este proyecto sobre la despenalización del aborto terapéutico. Primero le pregunto como doctor, ¿qué visión tiene usted al respecto para que después vayamos desarrollando más esta idea que ha generado tanta polémica? No, a mí me parece muy bien tomando exactamente yo creo que el título del proyecto en lo que se refiere a los médicos, al ejercicio profesional está muy bien puesto porque es súper concreto despenaliza ya las acciones médicas que siempre han representado una preocupación y siempre han debido tomarse desde el punto de vista del cuerpo médico con las mujeres que están en una situación de necesitar un aborto terapéutico. Así que esto tiene muchas perspectivas en un análisis que distintos sectores podrán hacer desde lo ético sociológico las posturas personales pero yo siento que desde lo médico es muy importante que se plantee esto una despenalización hacia el profesional que va a hacer un acto médico que la sociedad dice mire esto está bien esto es realmente es algo bueno y necesario una intervención sanitaria para una paciente y además una despenalización hacia la persona hacia la mujer que lo va a requerir y que lo va a pedir porque en este minuto quedan las dos figuras quedan en situación de delincuentes por decirlo así una porque dice yo mire estoy en esta situación levanto el dedo cometí un delito y el profesional que la va a atender también está cometiendo un delito entonces yo creo que en primera instancia desde el punto de vista médico que se plantee eso y en estas situaciones acotadas a mi en la globalidad me parece un proyecto muy correctamente planteado recordemos esta iniciativa permite la interrupción del embarazo sobre tres causas violación inviabilidad del feto y también riesgo de la madre esos 100 menores de 14 años el plazo para realizar este procedimiento se amplía hasta 18 semanas porque solamente en 12 para los otros casos doctor es un debate tardío o estamos o me refiero comparativamente con otras sociedades incluso latinoamericanas que estos temas ya los tienen resuelto bueno y hablar en Europa los países desarrollados estamos en estamos a tiempo estamos atrasados porque da la sensación al menos por los temas valóricos que estuviésemos en la edad media sí a lo mejor sin hacer sin ir tan allá digamos y pronunciarse en tanto juicio pero es cierto desde un punto de vista estricto de salud pública estas son áreas en que como país cierto tenemos un retardo lo mismo que fue antes la discusión de la píldora del día después verdad después nos dimos cuenta que estábamos decenas de años atrás que los países desarrollados y esto se produce es curioso además porque claro cuando tú estudias la trayectoria del sistema el sistema de salud y el sistema público de salud en Chile uno ve que se crea el SNS en el 52 del siglo pasado y tempranamente o sea antes del año 70 cierto ya la sociedad verdad establece las normas ya en ese minuto se podía hacer aborto terapéutico y se establece también a fines de los 60 todas las medidas de planificación familiar que significaron la organización funcional para que a través de toda la red de consultorio atención primaria todas las mujeres pudieran controlar sus embarazos y luego de tener los niños digamos usar y tener acceso a todos los métodos de planificación disponibles ya ya sean los anticonceptivos orales la instalación del dispositivo intraterino la T y eso además no fue ya algo que a mire porque a alguien filosófico o ideológicamente a alguien se le ocurría a mí esto pueden hacerlo esto era tal como es ahora ya porque en ese tiempo mucho más las muertes maternas la mortalidad que había ya por el tema de los abortos clandestinos era enorme hasta hoy día de hoy digamos las cifras de abortos que se practican es sabido verdad que son miles y miles en el país y probablemente muchos de ellos están asociados verdad si no a mortalidad a complicaciones maternas posteriores que son absolutamente indeseables me imagino que usted no conoce por completo el programa pero me imagino que esto también va de la mano con un apoyo psicológico también de la red en este caso pública hacia la madre porque no es tan sencillo me imagino yo tomar una decisión de decir no puedo tener este bebé también tiene que haber a lo mejor de la mano otros apoyos de la misma red pública hablando puntualmente de esto yo lo conozco en detalle pero lo que lo que lo que vi del proyecto en el fin de semana es que lleva incorporadas las consejerías en los distintos momentos ya ya mujeres adultas menores y las distintas causales de esta de esta situación que además es una constante o sea como abordó el sistema público de salud en Chile el problema del VIH SIDA con toda la urgencia y lo que había de establecer medidas de control de tratamiento pero al mismo tiempo tuvo un peso todo el trabajo de la consejería que fue tremendo la discrecionalidad o sea hasta el día de hoy digamos manejar los datos para uno que en momentos te toca hacer el trabajo epidemiológico estadístico es súper complicado acceder a datos de tratamientos de personas en el caso del VIH SIDA entonces en este caso también no me cabe duda que van a ser puestos al lado desde el propio sistema de salud ¿ya? toda la información a través de consejerías y difusión que corresponde ¿verdad? para que la información y las decisiones que siempre van a hacer ¿verdad? de la madre o en este caso o en el caso de las menores de quienes tengan ¿verdad? la facultad la autoridad legal para hacerlo van a ser tomadas con toda la información yo creo que además la iniciativa de este tipo va a promover y es legítimo que sean las otras acciones de la sociedad de otro grupo ¿verdad? que también legítimamente piensen mire esto no es correcto ¿verdad? pero yo creo que el modo de hacerlo es ofrecer alternativas ok mire no yo no a la borta pero bueno ya o sea el caso de la mujer o de la niña violada que a lo mejor es el que tú puedes cierto discutir más está bien ¿ya? pero ¿cuál es la alternativa? ¿cómo se hace? ¿cómo convences tú a la persona que está siendo afectada? porque es otra persona es una mujer digamos la que está siendo obligada sobre ella de sacar y yo creo que eso la sociedad no lo puede hacer ¿ya? o sea si tú ofreces una alternativa mira la adopción en fin lo otro es correcto pero si no no ahora en las otras causales o sea cuando hay riesgo materno no hay mucho que analizar el feto inviable claro o sea ha salido o sea ha difundido mucho que una madre va a ser obligada a llevar ¿verdad? una criatura que ya está muerta y hacer un duelo de meses con la criatura en su interior es complejo doctor le quiero pasar a otro tema porque se nos acaba un poco el tiempo ya conversar de lo que está ocurriendo también en materia de la falta de especialistas que yo entiendo que es una necesidad del sector público pero también en el sector privado hay cierta carencia incluso el ministerio de salud ha estado impulsando reuniones particularmente recuerdo no hace mucho vinieron a visitar la universidad de concepción también unos especialistas del ministerio para impulsar esto ¿cómo se está trabajando? hay proyectos de ley y por sobre todo inyección de recursos al respecto mira yo creo que yo creo que efectivamente un punto importante se ha comprometido ya como una meta dentro del programa de salud de la presidenta Bachelet creación de 4.000 plazas nuevas de especialistas en este año yo a mí casualmente me tocó estar por otro motivo en el concurso nacional el viernes pasado en Santiago y ahí pude ver ya más de 1.000 1.100 1.200 doctores recién egresados que tuvieron a su disposición una pantalla gigante eso sería re bonito como para televisarlo durante todo el día una jornada una distribución amplia de becas becas primarias en todas las especialidades que tú te puedas imaginar de asignación de cargos además de médicos generales de zona ya no solo rurales sino que también urbanos en los distintos puntos de las ciudades del país entonces primero la sensación de que eso avanza muy bien yo pregunté me dijeron no los 1.000 especialistas con propietarios este año sería tarea cumplida y se avanza para ir incluso un poco más allá en lo que tú me preguntabas sector público privado yo siento ahí ya yo me pongo la camiseta por el sector público ya es el que digamos en toda la historia se ha llevado el peso de la formación de los especialistas ¿cierto? los grandes hospitales son los campos clínicos donde realmente los especialistas se forman aprenden las universidades en fin y luego se produce por situaciones de mercado no bien corregidas una migración ya hacia clínicas privadas eso le causa mucho daño al sistema el hospital público no puede siempre tiene ya hay carencia crónica permanente y por otro lado que establecimientos privados tengan especialistas pertinentes y ahí yo me pongo en mi otra en mi trabajo anterior desde FONASA finalmente lo que nos hace es que aumentar el costo de las prestaciones de salud que tenemos que darle a los usuarios ¿qué pasa en regiones doctor? usted me hablaba de que están estas dos mil plazas aseguradas pero hay un tema de retraso aquí en el BioBioDET sí y fíjate que en otras regiones es mucho peor además de la carencia la distribución la mayoría en general bueno profesionales no solo especialistas en salud están en Santiago en la quinta región aquí en la octava tenemos si bien falta pero no tenemos una dotación tan baja como en otras zonas del extremo norte y del extremo sur así que ahí también hay una tarea que hacer y eso hace actualmente el ministerio el ciclo de destinación ha vuelto a tomar la fuerza ¿verdad? que tuvo detrás con la destinación a distintos puntos yo veo que eso va va muy bien de hecho en el aquí vuelvo a todavía mi trabajo en el hospital regional la la aspiración era por ejemplo que se establecieran aquí hay condiciones para hacer una beca y formar neurocirujanos para formar más anestesistas para formar especialistas en fisiatría y rehabilitación ¿verdad? además de todos los especialistas que ya se forman en medicina interna en cirugía o sea la capacidad del hospital es todavía muy amplia y ahí ya hay que contribuir ¿cierto? para juntar las las acciones entre la universidad el campo clínico más los recursos que tiene el ministerio y poder obtener ahí buenos resultados perfecto doctor Arturo San Martín quedó por ahí un tema pendiente esperamos que antes que se vaya el 1 de marzo poder conversar nuevamente con usted le agradecemos esta entrevista y desearle éxito en sus nuevas metas en sus nuevos proyectos muy bien gracias Priscila estamos disponibles despedimos este TVU al día hasta pronto chau 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 chau